Hola chicos, ¿qué tal? Soy Raúl Vázquez, Team Ruden. A continuación vamos a enseñar cómo realizar el movimiento Rock Climb o subir la soga. Para poder realizar los Rock Climb de manera eficiente, tienen que tener en cuenta que la base del movimiento es el enganche en el pie. Tenemos que pisar bien la soga. Si se dan cuenta, vamos a posicionar. Ella por ejemplo es diestra, va el pie izquierdo por debajo de la soga y luego el pie derecho va por encima de la soga y del pie izquierdo de la misma vez. De esta manera, engancho de manera segura la soga y al subir no voy a estar resbalándome ni sufriendo algún tipo de complicación para el movimiento. Ahora vamos a emplear lo que acabamos de explicar, que es la pisada, de la manera en la que va a hacer nuestra compañera. Saltamos, enganchamos los pies, nos paramos. De esta manera tenemos los brazos relajados. Recuerden que tenemos que utilizar más las piernas que los brazos. Una vez enganchado, volvemos a separar los pies de la soga, enganchamos bien, subimos los brazos. Recuerden que tienen que mantener el abdomen duro y tratar de realizar el movimiento más con la ayuda de los pies que con los brazos, para así no fatigarnos de manera rápida en este movimiento llamado rockline. Gracias por ver el video.